Y la que ya pon pastelito a mar A esta garra jamás sabe de este mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar Akhaara me be a dhalilé kohar Y la que ya pon pastelito a mar Aita garra jamás sabe de este mar Y la que ya pon pastelito a mar Akhaara me be a dhalilé kohar Y la que ya pon pastelito a mar Aita garra jamás sabe de este mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar Aita garra jamás sabe de este mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar Aita garra jamás sabe de este mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar Y la que ya pon pastelito a mar La cara me pido el hoy de cojar Y la que ya por el posto le comor Ahí está agarrada más a ver a te bor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Ahí está agarrada más a ver a te bor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Thapara Sivan Gopal Gajilamotihari Racha Hussein Tahar Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor Y la que ya por el posto le comor